¡Ay, qué calor! ¡Qué rica está el agüita! Más que me siento como una paleta de chocolate derretida No, una paleta de sandía O de vainilla, no importa A ver, ¿dónde me meto? Primero las nalguitas, los platitos ¡Ay, qué rico! Esto es vida ¡Qué agustusidad! ¡Mi ojo, mi ojo!